Vamos a buscar en nuestra Santa Biblia, aleluya, en Primera de Reyes, en su capítulo 17, para la gloria del Señor, como bien divino todos nuestros hermanos, sean más que bienvenidos a la casa de nuestro Señor, mi Salvador, Jesucristo, poderoso Señor. En Primera de Reyes, aleluya, en 17, uno para la gloria del Señor, usted lo deja, reverencia a la palabra, se pone de pie y le damos lectura a la palabra de nuestro Señor, aleluya, aleluya. ¿Cuánto le damos lectura? Entremos luego, poderoso del Señor. A una sola vez, amados hermanos, leemos la palabra del Señor, aleluya. Primera, primer libro de Reyes, en sus capítulos 17, uno dice, Entonces, Elias Tichvita, que era de los moradores de Galaam, dijo acá, Dime como Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá chuña, ni rocina de estos años, sino por mi palabra. Y viva a la palabra de Dios, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete, escóndete en el arroyo, del querid, que se está al frente del rodán, de verán el arroyo, y yo he mandado a los cuerpos que te den aquí de comer, poderoso del Señor. Señor, siempre sus manos, amados hermanos, oramos al Señor, que sea el Señor, hablando a nuestra priña. Gracias, Señor amado, por esta palabra. De acuerdo, Señor amado, Señor, bendito, Señor amado, creemos en su palabra, creemos en su palabra, y por eso yo estoy en este lugar que va, porque yo he creído en ti, Señor amado, y yo soy el primero de ayer, y yo soy el novato, un de los amados, nos ayuda, un de los amados, que da la fuerza, la piedra en cabeza, hay una de las amadas, nuestra priña, hay una de las primas, que es amados, que es amada, una vez esa palabra, un de los amados, por el fin y tu santo, te conozco la necesidad, te conozco la necesidad, te conozco la necesidad, Dios amado, de cada uno, de los otros, por el fin y tu santo, tú eres santo, tú eres digno, misericordia, tu amado, digno de que te den la gloria, digno de que te den la honra, Espíritu Santo, muchas gracias a Dios amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor, porque a un Dios amado no mereciendo, usted nos hizo merecedores, muchas gracias a tu y tu Santo, por tu amor, y por tu misericordia, gracias Señor Jesús, aleluya, poderoso el Señor, siéntese amados hermanos, pero no caes la alabanza, que aquí no se produce eso, poderoso el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, agradecemos primeramente al Señor Jesucristo, a nuestros pastores que nos toman en cuenta, poder hablar de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como siempre lo he dicho amados hermanos, es para mí un privilegio grande, aleluya, poder hablar de la grandeza de aquel que nos ha llamado, y aquel que nos ha escogido, amados hermanos, poderoso el Señor, también mandamos un saludo muy especial, a aquellas personas que nos están, que nos ha dado, o quizás nos están viendo, aleluya, a través de la internet, poderoso el Señor, así es que, esperando a varios hermanos y cada uno, de esa palabra que se predica, lo hacemos con el propósito de que el Evangelio, se siga espantiendo, aleluya, un saludo muy especial, para allá, a la familia, a mi familia allá en el Salvador, que también están viendo, porque es, es lo que veo, aleluya, la gloria, sea Padre de los Señor, mi Salvador, Jesucristo, que bendita a nuestro hermano del, mi recuadre, el director, de este canal, poderoso el Señor, y yo creo, amados hermanos, que para mucho, está sirviendo, que bendición, para cada uno, de la vida, poderoso el Señor, la palabra del Señor, ha sido leída, amados hermanos, y quiero acreditar a la lucha, bajo el tema, poderoso el Señor, que Dios está usando, para alimentarte, poderoso el Señor, que Dios está usando, para alimentarte, como es, hermanos hermanos, bajo ese, el tema, poderoso el Señor, recalado, por nuestro Señor, y salvador, Jesucristo, poderoso el Señor, dice amados hermanos, la palabra del Señor, con mucho conocimiento, de la historia, poderoso el Señor, del profeta, en línea, aleluya, un profeta, muy conocido, aleluya, se habla mucho, de este, aleluya, profeta, porque fue alguien, amados hermanos, un hombre, que no le tuvo miedo a nada, un hombre, amados hermanos, que a través, de la circunstancia, a través, amados hermanos, de aquella persecución, en la cual, cuando, el periódico de él, estuvo, amados hermanos, en la tierra, poderoso el Señor, sufrió otra cosa, lo profeta, pero que este otro, amados hermanos, tuvo el panero, para enfrentar, aleluya, lo que era, aquel un paale, aquel un profeta, falso, aleluya, y gente, como este hombre, entre los del Señor, lo está buscando, aleluya, poderoso el Señor, la palabra del Señor, amados hermanos, nos relata, esta historia, la cual, este hombre, amados hermanos, para hablar, de que este hombre, hablaba de su mano, de su boca, era cumplida, sabe por qué, porque este hombre, sabía que era el Dios, confiaba en Dios, y lo que él decía, amados hermanos, era permitido por Dios, y la cosa, que él decía, se cumplía, sabe por qué, amados hermanos, porque la misericórdia del Dios, estaba de este hombre, muchas veces, quizás nosotros, amados hermanos, nos podemos preguntar, pero por qué, todo el hombre, hacía, grandes cosas, grandes, aleluya, grandes cosas, iluminando, aleluya, y no se podrá decir, por qué, nunca se puede hacer esto, aleluya, y sabe por qué, amados hermanos, porque nosotros, amados hermanos, no lo decidimos, no buscamos, a como él nos sofre, no hacía, no buscamos, al Señor de corazón, poderoso el Señor, muchas gracias, amados hermanos, decimos, pues somos ya cristianos, y ahora no va a ser falta, para poder obtener, lo que este hombre, lo tuvo, por eso, quizás no creerlo, hombre, lo tuvieron, porque fueron muchos, amados hermanos, si usted lee la Biblia, usted se da cuenta, de un repaniente, de un repaniente, amados hermanos, que no importaba, los datos, lo que había por delante, y cuando atravesaba, se le corté, porque al frente, iba el Rey de Reyes, Señor de señores, aquel, amados hermanos, que hoy día, nosotros, en ese ritmo, ahora, amados hermanos, todos tenemos que ser, hermanos, porque, por eso, el Señor, dice la palabra, del Señor, amados hermanos, que este hombre, aleluya, tiene una palabra, aleluya, la cual, poderoso el Señor, dijo, amados hermanos, que sobre aquella ciudad, poderoso el Señor, no iba a caer la lluvia, porque, amados hermanos, aquel pueblo, aquel pueblo, sabario, amados hermanos, se estaba, poderoso el Señor, estaba lleno, aleluya, lo que era, de los padres, aquellos hombres, en los cuales, la gente se encontraba, y atrapa, aleluya, y de algo, amados hermanos, aleluya, algo que el Señor, no le gusta, en la ignorancia, poderoso el Señor, el Señor, no puede estar, de su nombre, amados hermanos, era, amados hermanos, en aleluya, y de algo, amados hermanos, el Señor, de la masa, de la ignorancia, poderoso el Señor, porque, como antes, amados hermanos, habíamos escuchado, que se puede, servir a Dios, es mentira, es mentira, no se puede hacer, amados hermanos, aleluya, y dice la palabra, del Señor, amados hermanos, que este hombre, da esta profecía, aleluya, y rápidamente, tiene palabra, del Señor, aleluya, a su mente, y le dice, amados hermanos, que se puede, cargar de ese lugar, porque, amados hermanos, esa ciudad, iba a sufrir, a donde, se quita, porque no iba a sover, amados hermanos, porque no iba a sover, entonces, aleluya, aquella tierra, se iba a secar, todos los tipos, amados hermanos, que lavar, se iban a secar, cuando ella va a tener, alimentación, para sí mismo, amén, amados hermanos, amados hermanos, este hombre, tiene amados hermanos, de enarcarse, por su tiempo, aleluya, y quizás no, no amados hermanos, a oír, sino amados hermanos, a cumplir, la palabra, que el Señor, le había dicho, porque, ¿cuánto obedecemos, la palabra del Señor, aleluya, cuánto obedecemos, la palabra del Señor, poderoso del Señor, es que, amados hermanos, si nosotros, no obedecemos, la palabra del Señor, no estamos en nada, poderoso del Señor, porque, Dios amados hermanos, hay un programa de disciplina, y si Dios amados hermanos, ha pasado por una prueba, y que está pasando por una prueba, y oír, es que no, ¿sabe por qué? Porque, después de esta prueba, amados hermanos, después de esta circunstancia, entonces, un Dios amados hermanos, va a ver la victoria, un Dios amados hermanos, va a poder negociarse, porque, cuando haya acabado el juego, cuando haya amados hermanos, terminado el juego, entonces, usted podrá levantar su mano, hecho en alto de victoria, aleluya, todos, yo, amados hermanos, cuando le dan la victoria, y le dan la honra, a quien le conoce, le regrese, poderoso de Jesús, aleluya, yo no sé, amados hermanos, si usted, ha visto, bueno, quizá todo lo ha vivido en dos horas, pero quizá, amados hermanos, cuando una guerra, termina, poderoso del Señor, aleluya, cuando, un amados hermanos, un ejército, sale, victorioso, poderoso del Señor, ello levanta, si el que se llama, ello levanta, si anda con una bandera, ello levanta, porque, esta es una señal de victoria, que ha ganado, amados hermanos, ha ganado su victoria, porque ha ganado su hermano, aleluya, después de que usted pase una prueba, entonces entenderá, madre, aleluya, cuál es el propósito del Señor, aleluya, pero lo difícil, amados hermanos, que cuando estamos pasando por la prueba, aleluya, no queremos aceptarlo, por el nuestro Señor, es que a nadie, amados hermanos, le va a gustar esto, a nadie, amados hermanos, va a poder soportar esto, poderoso del Señor, entonces el día, amados hermanos, tiene que retirarse, poderoso del Señor, aleluya, y el Señor le dijo, amados hermanos, vente a la gente, aleluya, yo te he preparado, aleluya, aleluya, a todos los pajaritos, aleluya, no voy a decir así, al destino, salvadoreño, poderoso del Señor, poderoso del Señor, te he preparado, muero, aleluya, porque ellos te van a dar, recorrer, pero tú puedes beber agua, aleluya, agua del arroyo, poderoso del Señor, y tengo que obedecer, amados hermanos, sin cruzar palabras, con nuestro Señor, y su grito, el Señor, no, amados hermanos, a veces nosotros, le contradecimos al Señor, el Señor, le está diciendo, él lo quiere llamar, y tú sale por otro lado, si el Señor, amados hermanos, que hay llamados, para el ministerio, que hay llamados, amados hermanos, para que hagas, obra, poderoso del Señor, tú vienes a hacerlo, no importa lo que la gente viva, poderoso del Señor, y nosotros, amados hermanos, hoy estamos contradiciendo, del Señor, a la etapa, donde vaya pasando, de Tomasito, le dijo, poderoso del Sur, como a mi antrenor, de Curetero, en el costado, de Jesús, amados hermanos, un grupo convencido, que era el rey de la ría, y el Señor, los señores, que se llamaba, alabra, alabra, que se llamaba, el Jesús, el Señor, el Señor, el Señor, este hombre se muere, aleluya, y aquí por junto a él, a derrotar, amado el Señor, a este río, donde Dios sube el Señor, y dice la palabra del Señor, que tarde y mañana, estos nuevos, amados hermanos, los visitaban, y le llenaban, aleluya, a aquella parte, dice la palabra del Señor, a aquella comida, yo no sé de acuerdo de dónde se acaban, amados hermanos, esa tarde, pero que este hombre estaba poniendo, aleluya, hoy, amados hermanos, que lo que tú estás utilizando, para alimentar un sujejo del Señor, es que no importa, amados hermanos, cuando tú me vienes con Dios, tú que voy a cualquier cosa, yo voy a usar para amarte, aleluya, alimento, y quizás tu alimenta, amados hermanos, si quizás tu alimenta, amados hermanos, si quizás tu alimenta, amados hermanos, si quizás tu alimenta, material, aleluya, quizás tu alimenta, igual, es el alimenta, amados hermanos, que cuando tú escuches, puedas llenar tu alma, puedas asciarse tu alma, poderoso el Señor, la verdad, amados hermanos, somos buenos, más solo para comer, aleluya, aleluya, que no me digan los que comen mucho, poderoso el Señor, a aquella parte del Señor, no amados hermanos, quizás, aleluya, comida material, sino comida espiritual, pero que a este hombre, amados hermanos, yo le estaba saciando, aleluya, con este pan y esta carne, aleluya, al nombre del Señor, y tomaba algo, amados hermanos, de aquel arroyo, yo no sé, amados hermanos, quién Dios está usando para alimentarte a ti, yo no sé cuál es el propósito de Dios, aleluya, hacia tu vida, a veces quizás tú piensas, amados hermanos, que porque, aleluya, de quedarte es un trabajo, de quedarte, aleluya, se quedó la nevera vacía, aleluya, nosotros nos preocupamos, aleluya, como ser humano, lo queremos hacer, pero amados hermanos, y algo es muy seguro, dice la palabra del Señor, amados hermanos, aleluya, la sabe, Jesús, la sabe, aleluya, no trabaja aquí día por día, tiene su pata, y algo, no lo sabe por qué, porque el Rey del Rey de los dos viene, el Rey del Rey de los dos viene, aleluya, y la verdad lo que nos va, con el gozo que nos va, con el camino de sus seres, acuérdalo, somos, 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 amén, podemos ser el Señor, porque los paparitos, amados hermanos, tú, la vainada, si usted se levanta, allí voy a ir cantando a la casa del Señor, allí voy a ir, amados hermanos, alabando el nombre del Señor, cuantas veces que están nosotros creyendo lo que cantamos, podemos ser el Señor, aleluya, serán los hermanos que estamos alabando a nuestro Dios, serán los hermanos que no dicen que, aleluya, que está viendo lo que nosotros estamos haciendo, y se está sintiendo bien dentro de mí, aleluya, el Señor, todos amados hermanos, tú tienes que ir contigo, tengo lo mejor, tengo lo mejor, amados Señor, en su plato, aleluya, aleluya, tiene un plato amados hermanos, aleluya, cuando viene la prueba, y aquel, aleluya, aquel arroz, aquel ritmo, aleluya, comienza a vaciarse, comienza amados hermanos, a cerrarse, allí es donde vienen aquí, hay amados hermanos, donde comenzamos a moverlo, hay amados hermanos, donde comenzamos a preocuparnos, sabiendo que nuestro rey de reyes, tiene el control de nuestra vida, podemos ser el control, aleluya, Dios promueve la iglesia, aleluya, para ver que este hombre decía, aquel amados hermanos, aquel arroz, comienza a cerrarse, y se cerró amados hermanos, aleluya, pero rápidamente amados hermanos, pide la palabra del Señor, nuevamente, a estos tiempos del Señor, el amados hermanos, cuando nosotros estamos conectados, con nuestro Señor, y salvador de su Cristo, Dios te va a guiar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar la victoria, no importa que te desvierta, no importa, donde tú estés, Dios te va a bendecir, y esos daños, pueden reír, podemos ser Jesús, aleluya, pues ya te ha preparado, lo mejor para este hombre, oiga, es que siempre, no amados hermanos, siempre las cosas van a obrar, a favor nuestra, cuando hemos creído, en todo el poderoso, es la palabra del Señor, y el Señor dice, levántate y métete ahí, poderoso Dios, en contra hubiese hecho, amados hermanos, lo dejonás, poderoso de sobedecerse, de enojarse, aleluya con nuestro Señor Jesucristo, y como amados hermanos, de nada te sirve, que me moleste el confío, de nada te sirve, y el fiel de amados hermanos, somos nosotros como seres hermanos, Dios sigue siendo Dios, el amado salvado, sigue siendo Dios, y el fiel de amados, es siempre la gloria, y ahora siempre va a ver, entre la gente, y el fiel se está esperando, por el abrazo Jesús, aleluya, lo que pasa a los hermanos, que a veces nosotros pensando, que hay un punto normal, se va a terminar todo, aleluya, por el rezo de ese Dios, que quizás de enojarlo, se va a acabar el mundo, no amados hermanos, aleluya, siempre yo le he dicho eso, aleluya, si un hermano, a un cierto cristiano, a un cierto reconocedor, de la palabra del Señor, aleluya, el buen levantar, regresa, aleluya, por el punto de ver, es animarme, poderoso el Señor, pero amados hermanos, tiene tiempo, el cual amados hermanos, quizás no es que nos cansemos, no que le dejamos, aleluya, le dejamos de las cosas, a nuestro Señor, y salvador Jesucristo, es el amados hermanos, quien se encarga, aleluya, y quizás, aquel amigo amados hermanos, que se ha retirado, por ello, se van a ir en tierra, como así amados hermanos, como alguna compañera, aleluya, cuando usted sabe, que se va allí, bueno, yo sé que se entienda, la otra palabra no va a ser, pero que se va, para abajo, poderoso el Señor, se va para abajo, poderoso el Señor, así amados hermanos, no, siempre hay un pueblo, el cual está impuesto, para dar de la honra, y la otra, aquel que toda otra se merece, oiga, poderoso el Señor, esa vez amados hermanos, que estaba matando, a todos los profetas, oiga amados hermanos, venía amados hermanos, se sentía como entre la espada, y la pared, oiga amados hermanos, pero estaba amados hermanos, un hombre, aleluya, estaba un día, poderoso, hacia otro siervo de Jehová, que estaba amados hermanos, aleluya, que tenía Jehová, y este hombre, amados hermanos, había escondido, aleluya, poco, siempre, y la pared, los cuales, amados hermanos, los cuales estaban impuestos, a donar el nombre del Señor, no amados hermanos, si tú no se quedas, tú levantas, oiga amados hermanos, no te vemos amados hermanos, que descansar, aleluya, el pueblo del Señor, no puede estar durmiendo, el pueblo del Señor, amados hermanos, no puede estar durmiendo, ponemos el Señor, porque vuelven amados hermanos, aquellos que ya está, ya se puede, en este mundo, aleluya, el pueblo del Señor, no puede estar, aleluya, como dice, poner a conchispa, aleluya, poderoso el Señor, así debe estar, el pueblo del Señor, oiga amados hermanos, y que el Señor, vea una alegría, y le dice, vete, aleluya, el Señor, ya le ha preparado, algo, hay amados hermanos, bastante, especial, alegría, ya el Señor, ya ha trazado, amados hermanos, un propósito, que viene profeta, oiga amados hermanos, cuándo el propósito, que le montara, que montara, amados hermanos, el poder de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, a veces, amados hermanos, poderoso el Señor, el que no te pierda, poderoso, para ver si es verdaderamente, si tu sirve, y crece, un Dios que te ha libertado, poderoso el Señor, y a veces, amados hermanos, tú tienes que sacar, como puedes, aleluya, que le ven la mano al Señor, para que verdaderamente, tú, veas, y el Dios que tu sirve, si tu sirve, poderoso el Señor, aleluya, 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 pero a veces, amados hermanos, nosotros, somos tan miedosos, aleluya, tan miedosos, que me incluyo, porque, aleluya, en lo personal, aleluya, en aquellos cuentos, que cuentan por allá, yo soy miedoso, aleluya, en lo personal, yo lo estoy, yo hago por mí, aleluya, pero amados hermanos, cuando se trata, aleluya, tenemos que hacerlo, no importa cuál sea tu alma, no importa cuál sea tu alma, que tú tengas, aleluya, tú quieres interpretar el enemigo, aleluya, el día sábado, hermanos, tú andabas una espada, el día lo ha dado un rifle, el día sábado, la presencia de Dios, y el día sábado, y el día sábado, si te vas, te quieres vivir en la presencia, el día sábado, y que en algún, ustedes pueden caer, con el Señor, con el Padre Jesús, aleluya, dice la palabra del Señor, que este hombre se levanta, aleluya, de aquel lugar donde él estaba, podemos decir, desde aquel afuera donde él estaba, poderoso un Señor, y se levanta de su hermano, aleluya, y encuentra la bendición, aleluya, que el hombre necesitaba saciar su, aleluya, su hombre, aleluya, necesitaba a los hermanos, porque ya los muertos, ya no le íbamos a dejar comida, el charco que había acercado, ven, amados hermanos, encuentra, dice la palabra del Señor, aquella puta, ya con la torreña, aleluya, poderoso el Señor, encuentra, amados hermanos, aquella ancianita, aleluya, con la torreña, poderoso el Señor, y eso que escuchaba la atención, amados hermanos, de las palabras que este hombre, aleluya, poderoso el Señor, es aleluya, la palabra que este hombre usa, aleluya, para pedir, aquello, aquella señora, aquella piuna, que atorna, amados hermanos, aleluya, pero oigas, no siempre, va a tratar de discutir, cuando no coloca, aleluya, el piú, y en el centro, por nuestro Señor, aleluya, ahora le pregunto, amados hermanos, será que nosotros, por nuestro Señor, será que nosotros, como cristianos, aleluya, podemos atender, aleluya, a Dios, que es también, aleluya, en nombre del Señor, atendió, al llamado de que es tan buena, amados hermanos, atendió, por nuestro Señor, y se le digas, amados hermanos, llega como cuando llega, allá, aleluya, poderoso el Señor, al mejor restaurante, aleluya, y comienza, amados hermanos, a pedir agua, aleluya, y cuando le dio, aleluya, la pula, que sigue ahí, va a dar agua, aleluya, él pide también, aleluya, con vida, cuando le corta la comida, por nuestro Señor, pide la puerta, amados hermanos, y dice, amados hermanos, quien también, amados hermanos, aleluya, con aquellas palabras, aleluya, que llama mucho la atención esto, porque amados hermanos, aquella pula no tenía nada, en la, en la, bien llamados hermanos, en la Biblia nos habla de mucha pula, poderoso el Señor, aleluya, y de esto amados hermanos, que no se abraba de la sinceridad, poderoso el Señor, dice en la Biblia, amados hermanos, que aquella señora contesta, aquella pula contesta, no tengo para darte una corta, aleluya, lo único que tengo, es para, aleluya, una corta, y esa le han matado, para, aleluya, mi hijo y yo, y luego nos hemos decidido, para quedarnos a morir, oiga amados hermanos, pero que la bendición, había llegado a aquella casa, oiga amados hermanos, yo no sé, hacia tu vida, ha llegado la bendición de esta noche, yo no sé amados hermanos, si el Señor, te está hablando de esta noche, aleluya, pero aquella pula, amados hermanos, lo dejó todo, aleluya, y sabe cual fue la recompensa, que era que lograr, amados hermanos, no faltó nada, todo se lo identificó, que el Señor, amados hermanos, el pueblo de Dios, en el rey, y el Señor, el Señor, aleluya, yo no sé, tanto de estar decidido, a que cojársele, como, aleluya, porque no soy yo, alabado, si el nombre de Jesús, lo que pasa, amados hermanos, aleluya, que cuanto, aleluya, que hoy día, bueno, nosotros vemos, amados hermanos, aún necesitados, aleluya, nos hacemos, que solo porque andamos, con pata, no podemos acercarnos, aquel, aleluya, aquel que puede ser, una rica, aquel, amados hermanos, que puede llevarte, una palabra de bendición, aquel que puede ser, de bendición, el probar, oiga, amados hermanos, ¿por qué? Porque no creemos, más grande, ahorita, amados hermanos, a ti, nadie es más grande, amados hermanos, para veros, a mi pasaje, que te den, el rey, que te den, que te den, que te den, porque te den, que te den, a mi, pero la situación, está grave, amados hermanos, aleluya, la sangre del Señor, se derramó, sobre todo, a los pecadores, oiga, amados hermanos, lo que pasa, que a veces, pensamos, que la mayor parte, cayó en nosotros, al poder, en Jesús, y lo que pasa, amados hermanos, usted puede decir, yo, algo bajo, el que sobre mí, se derramó, más sangre de Jesucristo, no, amados hermanos, oiga, el que dice el Señor, que esa entrada, que lo va a subir, que lo va a subir, aleluya, por eso, no podemos levantar, aleluya, techo, sacar techo, y que si, yo soy más, que lo fuente hermano, no, amados hermanos, esta misma, se le cojó de todo, no importa, amados hermanos, lo que te diga, aleluya, creo que, le podría venir, más adelante, ella estaba decidida, amados hermanos, que si moría, aleluya, moría confiadamente, porque había recibido, a un siervo del Señor, que en su casa, con el oso probar, aleluya, y dice, amados hermanos, que este hombre, era bien gustoso, aleluya, no puso, ni frita, ni cocina la torta, aleluya, poderoso el Señor, pero es que nosotros, un siervo del Señor, amados hermanos, aleluya, podemos pedirle, lo mejor al Señor, aleluya, podemos pedirle, lo mejor, este hombre, dice que aleluya, toda la vida, se la pidió, aleluya, bajo la ceniza, dice, aleluya, que bajo la ceniza, quería estar todos, amados hermanos, y quería el primero, poderoso el Señor, no quería, amados hermanos, que le dieran a su obra, él quería primero, poderoso el Señor, aleluya, cuánto quiere, esa primera bendición, cuánto quiere, esa primera bendición, aleluya, no lo somos, 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 somos especiales de Cristo, aleluya, poderoso el Señor, aquel que no ha conocido, Jesús, aleluya, esta noche, aleluya, puede ser, aleluya, ese encuentro, esa bendición, puede llevar a su casa, esa bendición, puede llevar a su casa, en el campo, quizá no va a ir a una niña, aleluya, quizá no va a ir a un profeta, poderoso el Señor, pero la palabra del Señor, le está tocando la puerta, de tu corazón, la palabra del Señor, le está tocando, aleluya, y la palabra del Señor, dice, si tú oí que eres mi voz, tú eres tu desayuno, con razón, hay poder de la sangre, de Jesús, has abenido, aleluya, poderoso el Señor, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que te obre, aún amados hermanos, aleluya, estuvo poderoso el Señor, instalado, por decirlo así, estuvo en esa casa, amados hermanos, por mucho tiempo, poderoso el Señor, y tú que no caes en el cielo, ¿sabes por qué, amados hermanos? Porque cuando el Señor, dice algo, eso se cumple, eso se cumple, aunque el niño, el niño, amados hermanos, eso se va a cumplir, poderoso el Señor, aleluya, pero a veces, amados hermanos, aleluya, nosotros, nos cansamos de orar al Señor, una petición, tenemos hoy, y queremos, amados hermanos, que a la primera oración, venga la petición, aleluya, no, amados hermanos, para bien, por lo que, aleluya, no debemos desconderle, nosotros, mando al Señor, tenemos, amados hermanos, que se haga, cuando él quiera, no cuando nosotros, y vamos, porque no somos bienes, amados hermanos, para donde haya el Señor, cuando es el Señor, aleluya, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que este hombre, que siguió, amados hermanos, volver a esta ciudad, de la cual había de sentir, amados hermanos, aleluya, y que, aleluya, a cada amados hermanos, poderoso del Señor, lo había mandado a buscar, poderoso del Señor, por todo lado, por todas ciudades, dice la palabra del Señor, pero amados hermanos, Dios lo tenía escondido, en el hueco de su mano, y cuando no amados hermanos, te esconde, cuando no te cuida, no amados hermanos, que odio, que me pueda tocar, ¿sabes por qué? Porque está comparecido, porque está cumpliendo, abrazarme, que rey, 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 amados hermanos, este hombre, aleluya, recibe la palabra del Señor, y quiere que volviera otra vez, a este pueblo, aleluya, que amados hermanos, allá estaba un día, aquel siervo, que fue a temeroso al Señor, aleluya, poderoso a Jesús, y dice la palabra del Señor, amados hermanos, aleluya, que en el transcurso del camino, cuando este hombre, amados hermanos, vino nuevamente a Samaria, poderoso del Señor, se encontró con la un día, oiga, amados hermanos, y comienzan, amados hermanos, a charlar, comienzan a hablar, amados hermanos, y comienza este hombre, amados hermanos, a decir, a recibir temor, a un día, amados hermanos, porque él sabía, aleluya, que acá, si se daba cuenta, poderoso del Señor, que el día se estaba aún, aleluya, de camino a la ciudad, poderoso del Señor, rima de cuartuzar, ¿sabes por qué? porque nos habían mandado a buscar, amados hermanos, por todas aquellas ciudades, y no lo habían encontrado, y le di, amados hermanos, de que como dicen por allá, el día de cuartuzar, una pasada, poderoso del Señor, que fuese, amados hermanos, solo, aleluya, como, para una trampa, poderoso del Señor, pero no, amados hermanos, este hombre, fiel y responde, con esta palabra, aleluya, pibes, y no, aleluya, cual sirvo, que aquí estaré presente, oiga, amados hermanos, este hombre regresa, a dar la buena cueva, aleluya, hasta que lo acabamos hermanos, no se queda, adentro, poderoso, porque el día de amados hermanos, nunca se va a quedar adentro, el día de amados hermanos, siempre te va a estar molestando, siempre te va a estar conmigo, aleluya, pero tú, para que firme la ropa, aleluya, que eso de que viste, lo reí, aleluya, y que viste, despedida, amados hermanos, para que me conviven, poderoso el señor, ¿cuántos estamos juntados en la ropa? ¿Cuántos estamos juntados en la ropa? Aleluya, poderoso el señor, yo prego, amados hermanos, que como cristianos, poderoso el señor, es necesario, es necesario, que cumplidamente, aleluya, estar juntado, sobre esa ropa, poderoso el señor, poderoso el propósito, aleluya, que Dios te bendiga, aleluya, que mostrara, amados hermanos, mostrara, poderoso el señor, aquellos cuatrocientos cincuenta años, que el rey, que el servía, al Dios que el servía, si podía contestar, oiga, amados hermanos, si podía contestar, y así, muy amados hermanos, cuando se hizo, a rey, aleluya, poderoso el nombre del señor, la sorpresa que esto vale, es que no hay, amados hermanos, no es nada fácil, porque no soy el señor, porque yo no sé, si tú crees, aleluya, que no puede ser, el fuego del cielo, yo no soy, amados hermanos, yo no sé, si tú crees, en nuestro señor, y salvador Jesucristo, pero tú eres, amados hermanos, por eso eres, amados hermanos, aleluya, que tenemos cosas grandes, por Dios, el señor, y entonces, ¿por qué no pasa la cosa? Aleluya, porque no hemos aprendido, amados hermanos, a confiar directamente, en nuestro señor, esa palabra Jesucristo, no hemos aprendido, amados hermanos, a tener esa prea confusa, aleluya, a nuestro Dios, aleluya, poderoso el señor, aquellos padres, dicen que gritaban, aguchaban, y hacían de todo, y aquellos padres, no eran que aquel Dios, al cual él se pía, no les contestaban, poderoso el señor, si no, amados hermanos, una palabra, que este nombre quiere, que este profeta, aleluya, y comenzó, el fuego del chieno, oiga, amados hermanos, si tú lo crees, en el tarot, amados hermanos, que este es el fuego del chieno, que este es el fuego del chieno, que este es el fuego, aleluya, poderoso el señor, si no te empiega, amados hermanos, que lo revista con poder, para que el fuego, amados hermanos, que lo tenga, aleluya, poderoso, de su presencia, al señor, que lo potice, con ese poder, aleluya, amados hermanos, el fuego del chieno, que el fuego del chieno, amados hermanos, a chicharroque, poderoso el señor, si tú lo crees, el señor puede hacer, grandes cosas, esta noche, amados hermanos, poca se le pida, amados hermanos, poca se le pida, poderoso el señor, Dios es bueno, aleluya, Dios es bueno, poderoso el señor, no me canso de decirlo, amados hermanos, un milagro, los cuatro vientos, aleluya, Dios es bueno, aleluya, aleluya, poderoso el señor, santo Dios, poderoso el comer, aleluya,